¿Y esos niños en quién están? ¿Ya? ¡Toy con todo! ¡Nosotros con el bolillo gómez! Y tú puedes estar con toda la selección. ¡Refruébate! Estaba Poli Malta. Y con solo tres tapas contramarcadas, reclama y colecciona fabulosos autobesivos con la firma de la selección Colombia. Y con una sola tapa premiada, gana instantáneamente miles de balones autografiados exclusivos y miles de camisetas con la selección Colombia 94. Comparte con la selección todas las ciudades Poli Malta. Poli Malta, bebida de campeón.